Hola, gente. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se desmorona a su alrededor? Como si de repente todo lo que creías seguro empieza a tambalearse. Bueno, no estás solo, porque parece que Donald Trump está en la misma situación. Y vaya espectáculo que nos está dando. Y no hubiera pensado que este hombre, que parecía invencible, estaría pasando por tantos aprietos. Así que quédense hasta el final para enterarse de todo, porque lo que viene es digno de una serie dramática. Y por supuesto, no se olviden de darle al botoncito de suscribir, darle like y compartir este video con todos sus amigos, especialmente aquellos que disfrutan de un buen drama político, ya sea que amen u odien a Trump. Vamos a empezar con lo más jugoso, el drama principal. Imagínese esto, te despiertas un día soleado, listo para conquistar el mundo, pero en lugar de buenas noticias te das cuenta de que todo está desmoronándose a tu alrededor. Primero los números en las encuestas están en caída libre, veniendo más rápido que las acciones de Trump Media, que por cierto, también están en picada. ¿Y eso es todo? No, señores, no lo es. Además, tienes una cinta en la corte el próximo 18 de septiembre que amenaza con ser el evento del año, pero no en el buen sentido. Menudo lío, ¿no creen? Trump, el hombre que parecía inquebrantable, ahora está viendo cómo su imperio, que alguna vez fue dorado y brillante, se está desmoronando. Pero tranquilo, esto es solo el comienzo de un show que promete más giros que una montaña rusa. Cuando todo parece estar mal, ¿qué haces? Pues claro, llamas a tu superhéroe favorito, pero en este caso no es Superman ni Batman, sino Elon Musk. Sí, Elon, el hombre que parece estar en todos lados últimamente. En medio de este caos, Trump decide que es hora de recurrir a su as bajo la manga. Es un movimiento que solo podemos describir como muy Trump. Envía un correo a sus seguidores diciendo que ama a Elon Musk, pero ¿saben qué es aún mejor? Que te ama más a ti. Sí, a ti. A ti, su fiel seguidor. Pero hay pequeña condición para ganar ese amor. Debes soltar unos modestos mil dólares por un sombrero dorado edición limitada de Trump. Toda una ganga, ¿verdad? Y es que en el mundo de Trump nada dice te amo como una campaña de recaudación de fondos. Pero hey, al menos tendrás un sombrero que te recordará de quién eres fan. ¿Qué opinas? ¿Se apuntan a la oferta del año o mejor guardan esos billetes para otra cosa? Ahora vamos a una de las anécdotas más bizarras de la semana. En una entrevista reciente, Trump soltó un comentario que dejó a muchos rascándose la cabeza. Dijo que una portada de la revista Time con la vicepresidenta Kamala Harris le recordaba a Melania Trump. Sí, sí, lo que escucharon, lo escucharon bien. Melania. Como diría mi abuela, parece que Trump necesita urgentemente un par de lentes nuevos. ¿O será que todos hemos estado viendo mala cámara todo este tiempo? Es difícil no reírse un poco, ¿no? Imagínense la confusión en la redacción de Time cuando escucharon esto. Lo cierto es que este tipo de comentarios son los que hacen de Trump una figura tan impredecible y por eso lo amamos o lo odiamos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguna semejanza que se nos escapa o simplemente Trump tuvo un lapsus ocular? Díganme en los comentarios. Pasemos ahora a los números. Y no, no son precisamente buenos para Trump. Mientras su popularidad sigue cayendo, otras figuras políticas están viendo un aumento en sus índices de favorabilidad. Kamala Harris, por ejemplo, está disfrutando de un índice positivo, lo cual es bastante raro en el mundo político actual. Y no podemos olvidarnos del gobernador de Minnesota, Tim Walls, quien también está subiendo en las encuestas. Parece que el público está empezando a cambiar de opinión, ¿no creen? Quizás la gente está cansada de los discursos llenos de miedo y prefieren una cara más amigable en la política. O tal vez simplemente están buscando algo nuevo. ¿Será este el comienzo de una nueva era en la política estadounidense? Sólo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Trump necesita repensar su estrategia si quiere recuperar terreno. Ustedes decidan, ¿qué prefieren? ¿Un líder que inspira miedo o uno que saca una sonrisa? Y ahora hablemos de algo que ha levantado más de una ceja. ¿Resulta que Trump ha estado volando en un jet privado que perteneció? Sí, lo adivinaron a Jeffrey Epstein. Ese Epstein. Aunque el avión ahora luce un trabajo de pintura brillante con el eslogan Trump 2024. No se engañen, es el mismo avión. Nada como volar con estilo, ¿eh? Pero claro, en la política todo lo que haces es analizado con lupa y no es de extrañar que esta noticia haya generado tanto revuelo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más detrás de esta elección de transporte? ¿Cómo afectará esto a la imagen de Trump, especialmente con toda la controversia que ya lo rodea? No hay duda de que este detalle ha añadido más leña al fuego y todos estamos aquí para ver cómo se desarrolla. En otras noticias, Trump no se queda quieto. Está planeando demandar al Departamento de Justicia por la módica suma de 100 millones de dólares. ¿La razón? Según él, violaron sus derechos constitucionales durante el allanamiento en Mar Alago. Sí, ese famoso allanamiento que generó titulares en todo el mundo. Pero siendo honestos, ¿cuántos de ustedes creen que esta demanda va a llegar a algún lado? Ya sabemos que Trump no es ajeno a las batallas legales, pero con todo lo que tiene en su contra, ¿será esta otra de sus jugadas fallidas o logrará una vez más desafiar las expectativas y salir victorioso? Esto es como un verdadero duelo de David contra Goliat, pero en este caso David lleva una corbata roja y vive en una mansión en Florida. Así que ahí lo tienen, amigos. Trump está luchando por mantenerse a flote mientras el mundo sigue girando. Desde encuestas desfavorables hasta asociaciones controvertidas, pasando por batallas legales que parecen no tener fin, el futuro de Trump parece más incierto que nunca. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrá recuperarse de todo esto o será Kamala Harris quien siga ganando terreno mientras Trump se enfrenta a más desafíos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que pasará? Y por supuesto, si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like y compartirlo para que más gente pueda unirse a la conversación. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo político. Hasta la próxima. Antes de finalizar, quería darle muchas gracias a ustedes, los que nos están apoyando. Hemos notado ligeras mejoras en nuestras visualizaciones, lo cual es excelente para nosotros. Trabajar así consume mucho más tiempo, es mucho más trabajoso, pero sabemos que al final va a valer la pena. Sabemos que estamos haciendo un producto de mayor calidad. Las personas están hablando de ello, les está gustando, nos parece genial a mí y a mi pareja, que es quien está editando estos videos. Así que en qué diga, buen trabajo a la gente, les está gustando y pues seguimos adelante porque aún tenemos mucho por crecer y si Dios quiere, mucho por informar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.